un atento y especial saludo de muy buenas noches amable teleaudiencia de primer plano de enlace televisión grato presentar este saludo trabajando desde casa por todo este tema de la situación de pandemia que se vive desde hace un año y en esta oportunidad primer plano enlace televisión toca un tema muy importante que ha tenido esta semana que concluye a algunos matices y tiene que ver con fertilizantes colombianos sea en principio quiero destacar lo último que pasó fueron sendos comunicados tanto el sindicato sin trenquigas pidiendo la renuncia del actual gerente de fertilizantes juan carlos sierra yala y la respuesta de juan carlos sierra yala gerente fértico diciendo que él no le va a prestar atención a esta solicitud que hace un sindicato al que ha calificado como corrupto pero previo a ello ha habido dos informes periodísticos muy importantes en relación con este tema de fertilizantes uno tiene que ver con vanguardia liberal y el trabajo hecho por alexander becerra osma donde hace una radiografía desde el inicio mismo de la compañía en el año de 1966 hasta este momento actual pasando por temas que vamos a tocar esta noche porque otro trabajo periodístico estuvo liderado por el doctor carlos iván miranda quien tiene un canal de televisión local donde pudo presentar además por las redes sociales una radiografía y el estado en que se encuentra la factoría como tal en total abandono e hizo unos también análisis importantes en cuanto a la compra de los lotes y también de algunas conciliaciones que han hecho trabajadores con uno de las personas que compró precisamente los lotes por eso el invitado en esta noche es precisamente el abogado carlos iván miranda que le decimos abogado gracias por aceptar esta invitación y poder compartir el análisis de la actual situación de vertical y permítame personalmente reiterarle lo que ya le he dicho en otras instancias el buen trabajo hecho por usted y su equipo sobre todo esas imágenes que muestran el estado mucho se habla de praticol pero no habíamos conocido esas imágenes que muestran el abandono de la factoría buenas noches doctor cómo cómo le va y en principio qué podemos decir de la labor periodística que ustedes hicieron de y el estado en que encontraron la factoría buenas noches pero buenas noches a todos los televidentes y seguidores del base gracias pero por las palabras tan importantes por ese reconocimiento a nuestro trabajo el único interés que tenemos como de vida ciudadana como medio de comunicación es mostrarle a la gente a la comunidad barranqueña y a la comunidad del país en general lo que sucedió lo que ocurrió con con esta importante empresa para no solamente para la región para la ciudad sino para el país y mostrarle lo que ocurrió porque son cosas muy temerarias muy dañinas muy fragantes que ocurrieron ante la mirada silenciosa de toda la ciudad y todo el país fueron cómplices en mi opinión los y de acuerdo en los resultados que arroba la investigación los tres últimos gerentes principalmente de esta factoría porque el otro último gerentes el de falco julio principalmente con tres situaciones de hechos tres situaciones jurídicas que fueron tres acuerdos de conciliación que se hicieron en años distintos en el 2016 fue el primero en el 2017 fue el segundo y en el 2019 el más grave fue el último el primero en 2016 lo suscribió el el gerente de la época juan carlos reyes nova que hoy día es el director de la sede mb el segundo en el 2017 lo escribió el abogado siendo en ese entonces gerente el abogado el kindoria y el último que es el más grave de todos porque digo el más grave porque en un día se regresaron 66 conciliaciones y se acordó el pago de 14 mil millones de pesos en un día como el 20 de diciembre del 2019 ese acuerdo consideratorio con los trabajadores lo suscribió el gerente carmelo reyes yo les quiero hablar principalmente del en este poder este programa es espacio les quiero hablar principalmente del primer acuerdo porque el primero que se hizo en el año 2016 que suscribió juan carlos reyes nova porque porque me parece importante resaltar ese primer acuerdo bueno yo les quiero contar también que la venta del lote de los de los lotes de fertilizantes para venderlos se dividió en seis lotes se vendieron cinco solamente se conservó el lote donde está instalada toda la factoría toda la maquinaria productiva de la empresa se vendieron cinco ahí yo yo quisiera de pronto mostrarles este cuadrito están los cinco lotes quienes lo compraron y el precio es el cuadrito que les quiero mostrar no sé si lo pueden ver si lo estamos viendo carlos carlos precisamente ahí antes que continúe con los lotes una de las imágenes que impacta porque son las que ustedes primero muestran son unas imágenes aéreas en las que se ve una ocupación de hecho de terrenos que pertenecen a la factoría o sea si se vendieron los lotes y lo único que queda de propiedad de vertical es el lote donde está la planta que no puede decir de esta invasión de terrenos a quien le a quienes le invadieron que está pasando con esto a ver eso esos lotes gran parte de ellos están invadidos desde antes de la venta precisamente esos fueron los argumentos hasta donde la investigación me lleva a concluir que el gerente juan carlos cierra tuvo en cuenta para vender esos lotes que no estaban en uso que estaban siendo invadidos y que tenían problemas de posesión y de posesión entonces él en una decisión arriesgada yo siempre he hecho que esa decisión arriesgada porque él asume la responsabilidad sobre esa venta decide realizar la venta para poder invertir esos recursos en el pago las creencias laborales y en la recuperación de la empresa y se la juega el doctor juan carlos sierra y lo logra logra pagar gran porcentaje la mayoría porcenta de las creencias de las creencias laborales para poder dar inicio al encendido de esas plantas y logra a través de unos de unas reparaciones y unos repuestos que se le que se ocuparon para para las plantas logra encender las cinco plantas las cinco plantas los lotes se vendieron eso yo quiero aclarar la opinión pública los lotes se vendieron un valor de 70 mil millones de pesos durante la realización de la gerencia de juan carlos sierra él logra invertir invertir de esos 70 mil invierten 30 mil pagando a creencias y poniendo a punto las partes para encenderlas y hacerlas productivas en ese momento él cuando las plantas quedan encendidas y se pagan el 90% de las creencias laborales él se retira de la gerencia quedan por recaudar porque los predios se vendieron por bajo el contrato bajo promesa de compraventa y el dinero no se recaudó en el mercado por recomendar 40 mil millones de pesos 40 mil millones de pesos que se ejecutaron durante las siguientes tres gerencias la primera de la juan carlos no a juan carlos reyes no la segunda la de el kindoria y la tercera la de carmelo reyes esos 40 mil millones de pesos le quieren informar la opinión pública que se lo robaron lo que vamos a hablar vamos a explicar en el segundo segmento cómo se robaron según su investigación esos dineros y cómo fue el pago de esas conciliaciones y se utilizaron estos recursos de la venta de los lotes para ellos pero hagamos primero una pausa y ya continuamos segundo segmento de primer plano en la televisión en esta oportunidad con carlos iván miranda abogado de barranca bermeja que está haciendo un análisis del actual estado actual de vertical y lo hace en primer plano en la televisión gracias a un trabajo periodístico adelantado por él y su grupo de trabajo y nos ha dicho en el anterior segmento que 40 mil millones de pesos que quedaron en los fondos de la empresa producto de la venta de los lotes fueron dilapidados qué sustento tiene usted para manifestar en su abogado bueno está está todo el sustento probatorio documental están las actas de que hay yo les explico 40 mil millones de pesos como se robaron más de 21 mil millones de pesos consideramos nosotros la investigación a través de los de los acuerdos contra ese contrato de transacción o acuerdos de conciliación que suscribieron contra los con los trabajadores porque se lo robaron porque es podemos decir que si se lo robaron porque tenemos los documentos eso está en conocimiento de las autoridades porque les pongo un ejemplo si una persona trabaja un año o dos años la liquidación es un tema matemático matemático sólo hace una hoja de cálculo usted le introduce la fecha de ingreso la fecha de terminación el salario las horas esas que trabajó todos esos detalles y él le arroja un valor exacto le voy a poner un empleo hipotético y si un trabajador tenía un salario de 2 millones de pesos por decir algo para un año de aplicar un año dos años resulta que la liquidación pagándole todo reconoce de todas esas tías primas horas extra da 30 40 millones de pesos entonces que hacía el abogado y el gerente llevaban esto a conciliación le reconocían el valor de los 40 millones de pesos y por mora por el cual tendrá cuatro artículos 65 el juego sustantivo trabajo por mora saberes caídos y mora en los en pago de santías le reconocían a este trabajador que su liquidación de 40 millones de pesos le reconocían 150 millones de pesos es decir y la liquidación es una liquidación de 40 millones de pesos le reconocían por mora 150 millones de pesos y el ministerio de trabajo que decía sumar los 40 millones de pesos más la mora eso se subía a 190 millones de pesos las dos primeras las del 2016 que fueron por 3500 millones de pesos y la del 2017 fueron por 1150 no se hicieron ante el ministerio de trabajo las únicas que se hicieron ante el ministerio de trabajo fueron las del 2019 20 diciembre que fueron que fueron donde se pagó el mayor valor fueron 14 mil millones de pesos en 66 liquidaciones el ministerio de trabajo avaló todas estas liquidaciones y no solamente avaló esas liquidaciones sino que realizó 66 conciliaciones por 14 mil millones de pesos en un solo día situación que yo considero absolutamente irregular yo hace 17 años el conciliador en derecho a la cámara de comercio y les aseguro ustedes que ningún conciliador en el país puede hacer más de cinco consideraciones en una mañana en el ministerio de trabajo se hicieron 66 por 14 mil millones de pesos tenemos declaraciones pero de que nos han dado fuera de cámaras trabajadores donde nos informan que las 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 audiencias de conciliación en el ministerio de trabajo en los milenios 19 no se realizaron estaban arregladas y previamente elaboradas nos colocaron solamente a los trabajadores a firmar es decir el ministerio presuntamente ese abogado que la suscribió que fue nombrada por el director del director de trabajo está incurriendo posiblemente una falsedad y una regularidad y firmó suscribió esas conciliaciones que nosotros consideramos manipuladas e infladas y que se buscaba con esto de alguna manera quien tenía la compra de esas de esas conciliaciones lo que se hizo que tengo entendido era alguna forma también de pagar los lotes sí sí a ver qué nos dice la lógica pero que si los trabajadores son acreedores de la empresa los principales acreedores porque la creencia laboral era la planta deuda más altas la primera conciliación la del 2016 no se pagó en efectivo fueron tres mil quinto millones de pesos se pagó a través de la figura de una nación en pago es decir se pagó entregándoles a esos acreedores que eran trabajadores un predio de los que se estaban vendiendo pero la lógica que nos dice que si yo le voy a pagar a los trabajadores a perdonaciones pago lo hago directamente hacia ellos pero no aquí se hizo a través del comprador quien fue el comprador fabián rolando méndez esposo de la diputada mar y bueno no recuerdo ahorita el nombre que está a través de ella y fue el predio fue el predio que se vendió en mayor valor ese solo predio que que compró el fabián rolando méndez tuvo un precio de venta de 30 mil millones de pesos el total de los predios se vieron 70 mil pero ese solo predio el de fabián rolando méndez se vendió en 30 mil millones de pesos entonces que se hizo con el abogado que que era el representante de los trabajadores se hizo como una especie de triangulación de a triangulación y es al hacer esa transición es decir en vez de entregarse de ese predio como nación de pago a los trabajadores se hizo a través de movián rolando que fue el comprador entonces usted se dará cuenta que eso afecta al predio es decir si nosotros si la empresa entre el valor del predio si la empresa le entrega en nación de pago a los trabajadores directamente el predio pues el valor va a ser más alto pero si se lo entrega a través de de un intermediario pues el intermediario se va a crear con una diferencia importante ya y para que el intermediario sin últimas lo que iban a hacer era pagar los acreedores con el predio entonces ahí hay una cantidad de irregularidades por demás que las inquietas que las que las que el valor de la licitación están infladas ya entonces nosotros creemos que lo que se hizo fue montar una estrategia organizada previamente en realidad en un concierto para delinquir entre varios funcionarios llámese abogado llámese comprador llámese gerente que firmó para simplemente inflar los valores y que tanto al comprador le saliera mucho más barato el predio eso se llama en términos de derechos de civilización enorme y defraudando a los trabajadores porque en últimas pero yo le quiero decir a usted que esa plata que se infló de esos de esa mora recuerde que yo le puse el ejemplo de liquidación de 40 millones de pesos real se inflaba 200 millones por la mora esa mora en últimos los trabajadores no se quedaron con ese dinero el abogado les cobraba hasta el 50 por ciento de honorarios ya descontando es decir eso es ese valor inflado en últimas se quedó el abogado con ese dinero y dicen dicen presuntamente tenemos declaraciones ya recogidas que hubo plata para el ministerio de trabajo y hubo plata para el gerente y hubo plata para todo mundo y los trabajadores fueron asaltados en su buena fe y abusaron de su necesidad así las cosas la empresa no le debe nada a esos trabajadores claro que no porque ellos firmaron pasisalgos eso es lo más eso es lo más absurdo ellos firmaron pasisalgos pero no recibieron el dinero el abogado no les ha pagado a los trabajadores que es sin audio vamos vamos a no yo lo tengo vamos a hacer una pausa tomamos un vaso de agua porque lo que se está diciendo es algo es sorprendente impactante y venimos a nuestro segmento final no nuestro segmento final que tiene que ver cuál es el comportamiento de los sindicatos y que está haciendo la actual gerencia frente a todos estos temas y cuál es el futuro que le espera esta factoría ya regresamos segmento final de primer plano enlace televisión analizando el estado actual de la empresa la factoría fertilizantes colombiano fertigol doctor miranda ustedes de cuando comenzamos el programa hablamos de las imágenes el trabajo periodístico que está complementa se complementa con el trabajo jurídico que en su condición de abogado y veeduría adelante pero le quiero preguntar con estas imágenes doctor miranda que sintió usted en ese estado de abandono en que se encuentra la factoría yo le quiero aclarar a los televidentes que el que me hizo recorrido fue uno de los funcionarios que ayudó a encender esas plantas y repararlas en el año 2013 ellas al año 2015 cuando juan carlos cerrada la herencia estaban las cinco encendidas funcionando y produciendo tenía los inventarios llenos la bodega llenas entonces fue fue un muy contradictorio porque esas plantas son hermosas son bellas son son imponentes o sea uno las ve y unos y yo me las pude imaginar en ese recorrido fue trabajando fue encendidas ese funcionario me contaba que hay una una había una torre muy grande muy bonita ya chatarrizada ya oxidada ya bien y aún así se veía bella yo decía y esa torre me decía todo esa torre es de PRI es la única calle en latinoamérica y es la que nos permite producir la mejor el mejor producto para el campo para el agro con el mes con la menos contaminación de todas con la menos impacto contaminante de toda latinoamérica a mí me dio mucha mucha tristeza y mucha nostalgia y tener claro que por qué por qué por la misquindad que por la ruindad por la cobardía de tanta gente llevamos a una empresa al estado liquidación y destrucción total porque en la empresa es en el estado que está hoy en día ya no tiene reversa yo le quiero decir también pero una última cosa no fue solamente a través de las liquidaciones quienes robaron verticol en la plata resulta que verticol hace cuatro años no no presenta estado financiero ni esos tres gerentes nunca trabajaron nunca presentaron estado financiero nunca cumplieron con la con la función de herencia y firmaban contratos contratos hacían contratos sin cdp sin disponibilidad presupuestal hacían contratos verbales imagínese imagínese lo absurdo lo flagrante de la irregularidad una entidad pública estatal que maneja recursos públicos firmando contratos verbales pero yo le quiero decir a toda la opinión pública barranca hermea que yo he visto funcionarios presos en la cárcel por cosas menos graves que esta y no entendemos cómo la fiscalía en un caso tan flagrante donde están los documentos donde está todo demostrado hay una empresa de transporte barranca hermea con choferes que uno de sus directivos firmó un contrato verbal con la empresa le pagaron más de mil millones de pesos eso está conocido a la fiscalía y no solamente no solamente firmó ese contrato ilegal sino que lo cobró dos veces porque le pagaron a través de una de acción en pago él estuvo incluido en una de acción en pago y fuera de eso esas mismas facturas que ya la habían pagado a través de acción en pago se la volvieron a pagar o sea hay unas irregularidades y todas están documentadas y la fiscalía inoperante ministro miranda el hecho el hecho también que llama la atención poderosamente es el gas que copetrol le suministra a vertical y que le cortó el servicio por el no pago y por todo lo que se está haciendo otro negocio resulta que vertical tiene tiene una planta imponente hermosa bella que transforma gas en energía y en otros productos como vapor que son necesarios para la producción de la misma factoría entonces la planta estaba funcionando cuando en el 2015 cuando juan carlos era la de un funcionando qué pasa los como estaba productiva la planta las bodegas se llenaron y al llenarse las bodegas no tenían donde almacenar que hizo juan carlos reyes nova el actual director de la cdm que era el gerente en ese entonces no fácil para que empezó a pagar las plantas porque no tenía en vez de salir a vender el producto para que la empresa fuera rentable que sólo lo que se buscaba de la idea sacarla de acuerdo de reestructuración apagó las plantas porque por su negligencia y competencia no vendía el producto al apagar las plantas produjo dos efectos uno que las plantas no se podían apagar de repente son plantas diseñadas para trabajar las 24 horas como la refinería si se apaga se dañan y después ya no se pueden encender las dañó apagándolas por por negligencia 2 al no tener producto y al estar haciendo sus contratos irregulares porque no le interesaba pagar el funcionamiento de la empresa entonces dejó de pagar el gas dejó de pagar el gas el comentario cuando se dio cuenta que el gerente juan carlos reyes nova actual gerente de la cdm no estaba pagando el gas tenía la planta apagadas y se dedicó a hacer contratos regulares les suspendió el suministro de gas entonces en el gobernador de la época diviertad era debía haber cambiado ser gente a haber hecho una gestión para restablecer todo no resulta que dieron la oportunidad de hacer un negocio con la energía eléctrica a pagar esa planta imponente que era propiedad de fertilizantes dijeron bueno qué hacemos con el gas que nos suministra el petróleo bueno miremos a ver qué negocio hacemos y montaron un negocio paralelo se trajeron una empresa hicieron un convenio una empresa que llama santa maría que trajo unos equipos para para convertir el gas en energía eléctrica para vender a particulares en energía eléctrica pero eso nunca se dio porque el petróleo nunca les está les restableció el suministro de gas un minuto para decir qué papel han jugado los sindicatos en esta situación en mi opinión inicialmente los sindicatos fueron víctimas los trabajadores miembros de esos sindicatos fueron víctimas ellos en su afán por 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 recuperar sus salarios por recuperar su estabilidad laboral sus ingresos sus familias el tema del mínimo el mínimo el mínimo vital pero en el camino yo creo que ellos se dieron cuenta que los directivos de ese momento se estaban robando la empresa entonces ellos ellos se hicieron contar los días es una teoría y una opinión personal dieron bueno si no van a dar por fuera por lo menos que nos den algo a través de estas conciliaciones y terminaron prestándose sin mencionar que cuando que juan carlos rellenó va le retiró cosa absurda pero le retiró la vigilancia el servicio vigilancia a la empresa al retirarle del servicio vigilancia los bienes quedaron desprotegidos y algunos trabajadores de los sindicatos se prestaron para desmontar desmantelar y robarse todas las cometidas todos los relojes todo esto entonces ya ustedes se podrán imaginar que hubo obviamente complicidad de ciertos funcionarios y ciertas y ciertos sindicatos y un minuto para una gran conclusión de este trabajo y esta denuncia cuáles uno fertilizantes hay que hay que liquidarla la ley por ley ya hay en la obligación de liquidarla si no lo quieren el gobernador viola la ley porque ya están dados los presupuestos de ley para liquidarla y hay una orden judicial que ordena liquidarla y es lógico que hay que liquidarla porque porque es una válvula abierta es una vena rota que está desangrando constantemente y le recuerdo que lo que es la esquema jurídico que montó el abogado para desfalcar estos recursos fue precisamente el código laboral el artículo 65 la mora en el pago de salario y ningún gerente fue capaz de solicitarle al ministerio de trabajo hay alguien yo si bien en los documentos que se investigan con la solicitud de dar por terminado esos contratos o suspenderlos porque en algún momento la vena rota la vena abierta tiene que dejar de sangrar tiene que dejar de derramar entonces nunca este es el momento que los que los trabajadores siguen vinculados y los contratos no están y nadie trabaja no haya nadie trabaja hace cuatro años y eso está eso está facturando facturando maturando maturán creciendo la mora de la creencia entonces el gobernador si es responsable con el departamento y con las finanzas del bar de esto tiene que en el menor tiempo posible liquidar esa empresa muchas gracias por haber tenido la disposición de poder de poder hacer esta vez y tendremos otra oportunidad porque esto toca seguirlo analizando muchas gracias buenas noches y usted amable este evidente muchas gracias por su atención buenas noches con permiso gracias